Bueno gente, ya estamos en el 2020 y para comenzar este año les voy a enseñar los juegos que terminé en el 2019 Hace ya varios años cuando hacía lo que era el post, hubo en una de esas un video donde también les contaba los juegos que había terminado en aquellos años No me acuerdo si era el 2016, 2017, no sé, este pinche canal tiene como 30 años, cabrón, que ya no sé ni en qué año vivimos Y pues para comenzar este nuevo año, este 2020, cabrón, les quiero enseñar los juegos que terminé en el 2019 Que fueron bastantes, güey, creo que fue los años donde terminé más juegos Y eso que no jugué tanto como hubiera querido, pero igual terminé bastantes, algunos de ellos terminamos en Twitch Algunos yo los terminé acá en solitario y pues el día de hoy se los voy a mostrar En total son, en total terminé 22 juegos, donde 21 de ellos fueron de consolas de Nintendo y uno nomás fue de la PC Así que bueno, en total ahorita les voy a enseñar 21 juegos que terminé pues en el 2019 Vamos allá Bueno, comenzamos con un juego del 2018, cabrón, pero que yo terminé a principios del 2019 Estoy hablando de Super Smash Bros. Ultimate para la Nintendo Switch Juego que reúne todos los personajes y todos los escenarios que salieron en anteriores entregas, cabrón El modo aventura que viene siendo el modo espíritu, güey, está bastante bueno, bastante entretenido, bastante largo También tardas como unas 40 horas más o menos en terminarlo Y me gustó mucho que algunos tableros, güey, en el modo espíritu Están basados en videojuegos, en varios videojuegos De las diferentes sagas que aparecen en este título, güey Tenemos el escenario de Street Fighter, güey, donde vas viajando por todo el mapa, por todo el mundo, cabrón Así como eran Street Fighter 2 Está ahora sí que el castillo de Drácula, güey, también Está por ahí una zona de The Legend of Zelda, güey, donde también tienes como diferentes rompecabezas Que tienes que resolver para ir sacando los diferentes espíritus y los liberando Y el jefe pues está bastante entretenido De hecho son como dos o tres jefes finales, cabrón Son diferentes finales que puedes sacar al final del juego Un juego bastante bueno, Super Smash Bros Ultimate, güey, del 2018 Pero que el renegado terminó hasta el 2019 La verdad probablemente es el mejor Smash que se ha hecho hasta la fecha Es un juego que deja la vara bastante alta, güey, que es muy difícil O no sé qué chingados voy a hacer el Sakurai, cabrón Para sacar otro juego Probablemente este va a ser su último juego Es por eso que están extendiendo la oleada de personajes, güey Ya salieron, van a salir 5 de DLC Ya van 4, falta uno más Y todavía falta otra ronda, güey De 5 personajes nuevos Donde estamos viendo así que personajes de todas las sagas conocidas Y por haber de toda la industria de los videojuegos Un grandísimo título, güey, Super Smash Bros Ultimate Que tuve la oportunidad de terminar, pues, iniciando lo que es el año Pasamos a un segundo juego, güey Este juego lo terminé en el canal de Twitch Es la secuela, cabrón De Banjo-Kazooie Estoy hablando de Banjo-Tooie para la Nintendo 64 Juego que salió por ahí por el 2000 Si no estoy equivocado, cabrón Juego que no tenía la oportunidad de haberlo terminado, güey Siempre tuve en la mente que era un juego bastante difícil, güey Bastante largo Y así que a petición del pinche Super Kid, pues Dije, güey, vamos a darle Vamos a darle al pinche Banjo-Tooie, güey Lo terminé, está bastante Está bueno el juego Está bastante bueno, güey La verdad, sí está bastante bueno, mi ARN El juego tiene Ahora sí que es un, pues, ya saben Un juego coleccionable De ir agarrando las notas musicales Que agarra los rompecabezas Que agarra los Jinjos Pero, a diferencia de Banjo-Kazooie En este hay backtracking ¿Qué significa eso? En Banjo-Kazooie tú entrabas a un mundo Y podías agarrar todas las notas Todos los Jinjos Todos los rompecabezas De una sola, ¿no? En Banjo-Tooie Los diferentes mundos no puedes hacer eso Tienes que, ahora sí que agarrar lo que puedas Y seguir al siguiente mundo, güey Conseguir nuevos ataques Y probablemente ese ataque Que te enseñan en el mundo 2 Te va a servir en el mundo 1 Para agarrar un rompecabezas Así, a veces son poderes Que los agarras hasta el mundo 6 Hasta el mundo 7, güey Yo pienso, güey Que si tú no sabías esto en su momento Probablemente te ibas a tardar buen rato, güey Tratando de averiguar Por qué no puedes agarrar esa pieza de rompecabezas, ¿no? ¿Cómo le haces para agarrar esa pieza de rompecabezas? Pues la única Ahora sí que la única Solución para eso Pues era irte al siguiente mundo Y tratar de conseguir un ataque Que te sirviera para agarrar ese rompecabezas Creo que es lo único malito Pero todos los ataques, güey Los diferentes mundos La música, güey Los rompecabezas Están bastante buenos en este juego, güey Los jefes, de hecho también tiene jefes, güey Los diferentes mundos tienen jefes La verdad sí se siente como una verdadera secuela, güey Banjo 2 y pruébenlo, güey Está bastante, bastante bueno Si es que les gustó el Kazooie Este es un poquito diferente Pero todavía sigue teniendo la esencia del Del oso y el pájaro, mi Rene Pasamos a otro, mi Rene Otro que salió más o menos en enero, febrero, güey Que es Travis Strike Again No More Heroes En su versión física, güey Que incluye, pues, el Season Pass Incluye los DLCs que es O las... Sí, los DLCs que sacaron después de este título DLCs que no he probado el último, güey Que era el de Bad Gear No lo he probado Un juego... Un poco diferente, sí A lo que es la saga No More Heroes Un juego corto, güey No es tan largo Unas 10 horas, 15 horas más o menos Te lo avientas, güey Como les digo, sacaron lo que son los DLCs Yo creo que lo divertido de este juego Es más o menos jugarlo de a dos, güey Tiene buenos jefes Los niveles están un poco así medio raros, güey Tiene algunos juegos basados en otros juegos creados por Suda Creo que uno de esos... Ah, no me acuerdo cuál era el juego, güey Pero... Este juego está bastante decente, güey Prefiero, obviamente, la saga principal No More Heroes Que probablemente No More Heroes 3 vaya a salir este año Este, pues... Es bueno para tenerlo ahí en la colección, güey Sabiendo que te gusta el No More Heroes Eh, si lo tienen por ahí Lo quieren checar, chequenlo Está bastante decente A veces está ahí por ahí en rebajas En la eShop Si pueden, pues compren Y echenle un vistazo Está bastante, bastante decente El Travis Strike Again Que tiene algunas misiones Donde tienes que andar ahí En moto O estás, tienes que andar ahí nomás matando Echando putazos O tienes que andar como investigando Buscando pruebas y demás pendejadillas Está bastante decente, mierda Está tranquilo Está tranquilo Está tranquilo Pasamos a otro título Que terminé en... Ahora sí que en pinche... En Twitch Call of Duty Fitness Org Quise jugar un juego de pistolas Y pues digamos A dar la oportunidad a un Call of Duty De la Nintendo Gamecube Un buen juego de... De la Segunda Guerra Mundial Tiene algunas misiones en tanque, güey Tiene pues misiones así que con mucha adrenalina, güey Te ponen diferentes puntos de la historia De la Segunda Guerra Mundial Que no usas a los... A los americanos En una usas a los rusos En otra usas a los ingleses Está bastante bien Tampoco es tan largo Son de esos juegos que termino por ahí en Twitch En Twitch pues lo que yo hago es terminar uno de Nintendo Uno de Super Nintendo Uno de 64 Uno de Cubo Uno de Wii Uno de Wii U Y de Switch Hasta Wii U me quedo Y pues este en Gamecube fue el que tocó Fue el que decidí escoger para terminar Un Call of Duty Fitness Org Ya que había terminado por los tres medallos Fondo también por ahí en Twitch Pues dije Vamos a ver qué pedo con el Call of Duty Vamos a ver si me gusta más Que el medallos Fondo Pero Me sigo quedando con el medalla de honor Papá Me sigo quedando con el medalla de honor Pero Call of Duty Fitness Org También está bastante bien ¿No? A mucha gente les gusta más este Que el medalla de honor Ya es cuestión de gustos Un juego bastante También bastante De 7 ¿No? Un 7 Un 8 Y me ando poniendo Después de terminar Call of Duty Pues seguía un juego de Wii Y este también lo terminé Allá en el canal de Twitch De hecho esta serie La estuve también resubiendo Al canal de YouTube Que es No More Heroes 2 Que dije Bueno ya probé Travis Strikes Again Pues es hora de darle caña Al verdadero No al chido Al No More Heroes 2 Un juego donde Si es un poco diferente A No More Heroes 1 En cuestión de que En el 1 Tenías que juntar dinero Para enfrentarte A los diferentes asesinos Y en este Ya es más directo ¿No? Ya no tienes que andar Juntando dinero Sino que ya vas directo A los putazos A las pinches peleas Mi Rene Te vas los chingazos Tiene por ahí Unos cuantos minijuegos Que también te sirven Pues para conseguir dinero Ese dinero Lo usas para comprar Pues arma Ropa Y demás cosillas Que te servirán Para ganarle Para subir En el puesto Del asesino Número 1 La continuación Directa De No More Heroes 1 Donde a Travis Pues le matan A su compa Y pues decide Volver a entrar A este Campeonato De asesinos Ya estamos esperando El No More Heroes 3 La verdad que No More Heroes 1 Y No More Heroes 2 Son tremendos juegazos Que si los Tienes una Wii No puedes dudar En conseguirlos Bueno otro juego Que conseguí este año Es Star Fox 64 3D Tenía ganas de conseguirlo Lo conseguía bastante A buen precio Por ahí lo enseñé En cacería de juegos Está bastante puteado Pero en cuestión De juego Está bastante bien Este remake Bueno no es remake Es como Es un remaster Nomás le Ahí las gráficas Se las mejoraron Al juego Le incluyeron No Minijuego Creo que le incluyeron Mapas al minijuego El único Que le incluyeron Wey Y pues las voces Son así Que son diferentes A las del 64 Las misiones Siguen siendo Las mismas Tienen dos diferentes Estilos de juego Uno que es Podemos decir Que es el clásico Del 64 Con la palanquita Y el apuntado Y el otro Que es Más que nada Con el giroscopio Del 3DS Que pues Está bastante bien Que tienen Las dos opciones Porque si hubiera sido Nomás con el giroscopio Probablemente hubiera Sufrido lo que sufrió Star Fox Zero Este juego Así que Pues ya depende De gustos De que le guste Jugar con un giroscopio O que le guste Jugar Con los Comandos clásicos Pues ahí Ya que decida Está bastante bien Para estar jugando Ahí Pues mientras llega Tu 3DS Vas a algún lado Y quieres echar Una partita de Star Fox Pues pum 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 Te la echas Puedes poner Pausar Grabar En medio O así De planeta en planeta No hay que acabarlo La primera Como era el 64 Aquí si tienes Si tienes sistema De guardado Gran juego El Star Fox 64 3D Para pues El 3DS Otro juego Otro juego De naves Que terminé Este año Fue el Starlink De hecho El Starlink Salió Desde el año Antepasado Desde el 2018 Según yo salió El Starlink Lo había comprado Tenía por ahí Guardado No lo había jugado Y este Este 2019 Me di Me di la oportunidad De terminarlo De hecho Dentro no tiene nada No tiene No tiene imagen Ni para que le abran De hecho Atrás tampoco trae nada Compré Así que El paquete De inicio De Starlink Donde te viene La nave De Fox Te viene el personaje De Fox Y te viene otro personaje Mason creo que se llama No me acuerdo Como se llama Otro personaje Yo usé a Fox Estuve usando mucho A su nave Es un juego Donde viajas Por diferentes planetas Y vas resolviendo Así que el misterio Que está ahí Que apareció No creo Se llama La nave Starlink No me acuerdo Que chingos Es la madre esa Pero pues Hay un enemigo Quiere hacerse Con un poder Que solamente Un científico Un científico La tierra tiene Lo rapta Y pues todo Así que todo El escuadrón Tiene que ir a buscarlo El escuadrón Mientras está buscando Se encuentra Con el equipo De Star Fox Y pues Fox Decide ayudarle Y por ahí Tiene pues también Su misión propia Fox que anda buscando A Wolf Por ahí tiene Un enfrentamiento En sus misiones Un juego Bastante bueno Aunque Si es un poco Repetitivo Me gustó El ambiente Que de Los diferentes planetas Que hay Las batallas Están bastante bien Pero Los enemigos Casi en todos Los planetas Son los mismos Así que es lo que Se hace como repetitivo Y las misiones Pues también Es casi Casi lo mismo Estar destruyendo Pilares Para ahí Crear una base Luego destruyes Otra colmena De enemigos Y tal Las cosillas El juego está bastante bien Creo que tiene ideas buenas Pero los repetitivos Si terminan Como queda Medio que Medio agobiándote Cabrón Pero Está decente Me gustó Si lo terminé Por ahí Salió una expansión Que es el de la luna Carmesí Salió Como un modo Carreras También Que puedes pagar Una ferecilla Salió unos diferentes Personajes También de Star Fox Salió Falco Salió un DP Para que los puedas utilizar Creo que también Hay misiones extras Para ellos Donde Pigma Creo que es el malo Échenle por ahí Está muy barato Este juego Starlink Lo he visto Hasta en 10 dólares Con toda La nave De inicio La neta Por 10 dólares Está bastante bien Es un juego Que te va a entretener Un buen rato Que te gustan Esos juegos de naves Estilo Star Fox Pues están bastante Bastante bien De hecho Hasta las naves Quise comprar naves Hay diferentes naves Que puedes utilizar Pero Se me fue la promo De hecho Estaban como en 5 dólares Estaban baratos Estaban rematando En GameStop Y se me fue la promo Se me fue la promo Ni pedo Pero bueno Ha sido un vistazo De Starlink Les digo Está baratillo No pierden Nada No pierden nada La neta Por 10 dólares Muy bien Ok Pasamos a otro juego Que terminé por ahí En Twitch Resident Evil Revelation Tenía ganas de terminarlo Ya desde hace tiempo Un juego que salió Inicialmente Para la 3DS Pero que después Fue relanzado Para consolas de sobremesa Salió también Hace poco Para la Nintendo Switch Y pues lo pasé En la versión De Wii U Que está bastante Bien Bastante decente El GamePad Pues lo utilizan Como mapa Lo utilizan Para ver Como inventario Dos que tres cosillas No tan interesantes En lo que es El GamePad Un juego que No está No está caro Está bastante Barato Este título Un buen juego De survival oro No es tan largo Como otro Resident Evil Unas 10-15 horas Más o menos Tiene su dificultad Tiene el de buena Ambientación Si te da Si te da Un poco de culito Te da un poquito De culito Este título Creo que Es de esos juegos Que Dieron Así que Volvieron a Entrar a esto Del survival oro Ya saben que Resident Evil Desde el 5 Luego pasó el 6 Se volvió mucho Juego de acción En vez de De un juego De terror Después salió Como operación Dacon City O sea Puro juego De disparos Y por Revelation Vino a traer Un poco más De ese terror Que se extrañaba En los primeros Títulos De esta saga Resident Evil Revelations Imagino que ya Todo el mundo Lo ha terminado Y todo el mundo Lo ha jugado Si no lo han Si eres fanático De Resident Evil No lo has jugado La verdad Chécalo Está bastante bien Está bastante decente Por ahí está el 2 Que les digo También salió Nintendo Switch También por si lo quieren Ir a checar Jueganlo Resident Evil Revelations El siguiente Es otro juego Pero que no tengo No lo tengo En físico Los Tained Curse of the Moon Este juego Que es un Podemos decir Que un sesor Un sesor espiritual De Castlevania 3 Un juego Donde controlas A 4 diferentes Personajes Y que pues ahora Si que tendrás Que ir viendo Cuál es el que vas A ir utilizando En los diferentes Niveles Que te vas a ir Atravesando A lo largo De este título Es un juego Son por la que decidí Ponerlo en esta lista Un gran título Wey que Que si les gustan Los Castlevania Deberían comprar Está en la Nintendo E-Shop O también está En su versión física Que es un poco Más difícil De conseguir Porque Lo sacó Esta distribuidora Que es Limit Run Que no sacan Tantos juegos De juegos Indies Pero pues Si tienen la oportunidad Por ahí De encontrarlo De verlo La verdad Comprenlo Está bastante bien Es una caja La caja de Nintendo Switch Es de este estilo Acá como la NES Está bastante bien Está bastante bonita Y el juego La verdad es que Está bastante bueno Un juego que nos trajeron En espera De lo que iba a ser El Bloodstine ¿Cómo se llama el otro? Ritual of the Night Creo que se llama Este que por ahí Les enseñé Otra vez que compré Y pues les digo Está bastante Bastante bueno Una sorpresa Una sorpresa Ese título Antes dio Ya tienen como Dos años que salió Pero que hay que darle Una segunda vuelta Para sacar el otro Final del título Ok Pasamos a Monster Hunter Generation Ultimate Este juego Creo que lo compré Desde el 18 Pero que no había Terminado Lo que es El modo historia El modo aventura Modo historia Pues es pura Pura chingadera La verdad Pero está bastante largo Es un chingo De misiones De este título Y luego Le incluimos Las misiones Del online Puta Son Como mil Son como mil Misiones Estuve dándole Duro 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 Estuve dando Caña Machín Terminé El modo historia Que si estuvo Un poco Un poco complicado Cabrón Y el online Si lo dejé Casi en el último Rango Así que el rango ¿Cómo se llama el último rango? Se me fue el rollo Ahí me quedé En esa parte Espero volver a retomarlo Me hacen falta Bastantes monstruos Fuertes Cabrón Un juego Que tiene Un chingo Pero un chingo De monstruos Es por eso Que tiene Muchas misiones Porque tiene La mayoría De monstruos Que han salido En todos los Monster Hunter Wey Están en este Título Es un juego Que mínimo Mínimo Cien horas Lo vas a Vas a hacer mínimo Cien horas Nomás en el Puro tutorial En este Pinche título Un gran juego Funciona bastante bien Lo que es el online Hay mucha gente Por ahí Jugando todavía No tenemos Monster Hunter War Pero tenemos Monster Hunter Generation Ultimate Este juego Que podemos decir Que es un port Wey Del de 3DS Pero que está Bastante bien Se ve bastante bien En el No es No es Una chingonería De gráficos Pero se ve bien Se ve bastante Decente Para la Nintendo Switch Y como les digo Es un juego Que La neta Tu dinero No va a estar Malgastado Porque es un título Que te va a dar Millones y millones De horas Monster Hunter Generation Ultimate Que fue de los juegos Que más jugué Wey En este 2019 Que ahora Bueno Otro juego Que estoy esperando Mucho En el 2019 Fue Fire Emblem Rehouses Este juego De estrategia Wey De la famosísima Saga Que resurgió En el Nintendo 3DS Y que ahora Pues decidieron Traerla a la consola De sobremesa Bueno La consola De sobremesa Portátil En la Nintendo Switch Más que nada Decidieron Traerla A un juego Que te cuenta Pues tres historias De estos tres personajes Que salen En la portada Donde tú eres El maestro Y tienes a tu cargo Diferentes alumnos Los cuales tendrás Que ir Así que enseñándoles De las diferentes estrategias Para vencer En el frente De batalla Un juego Bastante largo Wey Duré como 50 horas En la primera historia Ahí más o menos Empecé La segunda historia Wey Tiene tres historias Como les comento Un juego Bastante Bastante bueno Wey Te da Así que la opción De regresar Un poco El tiempo Ya sabes Que Fire Emblem Cuenta con Dos opciones El modo Clásico O el modo Novato Cabrón Donde el modo clásico Si se te muere Un personaje Ya no vuelve a aparecer Jamás Wey Y eso hace Que se te vaya Dificultando Un poco Conformes Avanzando En la historia O pues El modo Novato Donde si se muere Pues al siguiente capítulo Vuelve a aparecer Lo que es tu mono Lo único Contra que podría decir Es que hay que hablar mucho En este juego Tienes que hablar mucho Porque andas Ahí en el monasterio Wey Viendo a los diferentes Personajes Que se encuentran En el juego Platicando con ellos No Viendo Que les falta Wey Que les sucede Para su mirada Así que La afinidad Con ellos Y pues tengan Mejores ataques Wey Que puedas casar Con uno Con otra O pues Puedas subirlos A diferentes rangos Pero De ahí en fuera Wey La verdad Es un juego Bastante bueno Wey Bastante entretenido Si te gustan Juegos de estrategia O si nunca has jugado Uno Wey Prueba Fire Emblem Free Houses Wey Está bastante bien Está bastante bueno Si se rellene Yo no nunca he jugado Un Fire Emblem Pues juega Fire Emblem La verdad Te va a encantar Y vas a querer buscar Pues Algún otro juego De la saga ¿No? Fueron de Free Houses Después de haber terminado El juego de Wii U Que era Resident Evil Revelation En Twitch Decidí saltar Al Game Boy Y decidí terminar Lo que fue Un Zelda Obviamente Pues Estábamos hablando De Game Boy Estábamos hablando De Zelda Link's Awakening Wey Que de hecho Pues también Iba a salir En el remake En el 2019 Pues dije Sabes que Vamos a rejugar Pues Así que la versión De Game Boy De ese título Wey Link's Awakening Es uno de mis Zeldas favoritos Probablemente Wey Un juego Que la verdad Jugarlo en la Game Boy Era toda una Era toda una Pinche magia Que la verdad Era un tremendo Juegazo Wey Zelda Link's Awakening Introdujo Bastantes cosillas Wey Al mundo de Zelda Wey Como lo fue La pesca Lo fue Este modo De De cambio Cambio Que ahora No le entregabas Una cosa Y este wey Te daba Ote Y si eras La otra persona Y al final Pues te daban Algo Increíble Link's Awakening Tiene Es bastante Pues para su tiempo Era bastante Largo Wey Se dan Como Si es Ocho calabozos Cabrón Ocho calabozos Que la verdad Están bastante Bueno Los últimos calabozos Tienen su Cierta dificultad Wey Un gran título Link's Awakening La verdad Si tienen la oportunidad De jugarlo En su versión De Game Boy O su versión En Game Boy Color Donde incluyeron Pues una mazmorra Más De hecho La versión Que terminé En Twitch Fue la La DX Donde ya está A color El juego Y pues incluye Una mazmorra Más Pero pues igual Lo inicié en Link's Awakening Y aparte no tengo el DX Así que no se los puedo enseñar Jueguenlo Pruebenlo Tremendo Tremendo juegazo Tremenda joya Para mí Una de las mejores celdas Que puede haber En el mundo mundial Bueno Otro juego Que agarré en promoción En Amazon Fue el Pokémon Let's Go Eevee Y dije Sabes qué Pues antes de que salga El verdadero Pokémon Vamos a darle A este jueguito Lo estuve terminando Aquí en el canal De YouTube Un juego Que es el remake Del remake Un juego que está basado Más que nada En el Pues en el primer Pokémon ¿Verdad? Le cambiaron Algunas mecánicas De juego Como Que ya no peleas Contra los Pokémon salvajes Ahora simplemente Es capturarlos Y todos los Pokémon Pues van a subir De experiencia Es un poco más sencillo Que su versión antigua También es compatible Con lo que es El Pokémon Go Esta aplicación Que se hizo muy famosa Ya hace años En los smartphones Pues el Pokémon Let's Go Eevee Es compatible con ella Los Pokémon Que captures En esa aplicación Pues los puedes pasar En esta A este juego La verdad Es un buen título Un buen remake Me gustó Gráficamente Se ve muy bonito Tiene algunas cosas Pues Mejoradas Los combates Con el entrenador Están bastante bien La verdad Un gran juego El Pokémon Let's Go Eevee No completé La porque Desde este Si me hace falta Completarla Pero próximamente Le voy Le voy a dar Machine Un buen juego Que pues termine El año Pasado Pokémon Let's Go Eevee Pueden darle Una oportunidad Si no Pues pueden darle Al verdadero Pokémon Este es una Este si es un poco Diferente De los Pokémon Antiguos Bueno Como les decía En el 2019 Salió el remake Anunciaron el remake De este juego Y ese mismo año Salió ¿Verdad? Legend of Zelda Link's Awakening Que Ahora si Que le pusieron Unas gráficas Donde el juego Se ve más bonito Ahí me gustaron Bastante las gráficas Hay personas Que no les gustaron Pero a mi Se me hicieron Que están bastante bien Para hacer una adaptación De Game Boy De Game Boy De Game Boy Color Estuvo bastante bien Me gustó como Las gráficas Que le pusieron El único detalle Que tiene este juego Es la caída De frames Al momento De pasar De un área A otra Probablemente Porque Al principio Querían hacerlo Igual que el de Game Boy Color Que estuviera Por cuadro Antes En el de Game Boy Color Tú estabas En un cuadro En una zona Pasabas a la siguiente Y pues se miraba Como se recorría Y en este caso Pues no pasa eso Todo está así Continuo Y Ahí es cuando Más o menos Se ve la caída De frames Probablemente Digo eso Fue algo Que al final Decidieron quitar Pero que no solucionaron Y creo que no han metido Ni metieron Ningún parche Para quitar eso Se nota Pues ligeramente No es algo Que realmente Reste Muchos puntos En el juego Pero pues si se nota ¿No? Conservaron Ahora sí Que este juego Tiene todo Tiene lo mismo Y que el de Game Boy Color Solamente añadieron También eso Del dampe Quitaron Lo que estaba Que agregaron El Game Boy Color Que era lo de la opción De las fotos Que esto servía Con la Game Boy Cámara Y aquí pusieron A dampe Donde dampe Te ayuda O bueno Puedes crear Diferentes niveles Como un estilo O algo así Como Mario Maker Pero este es un Zelda Maker Con salas Pues ya Determinadas Predeterminadas Donde pues solamente Tú y por ahí Las vas acomodando Y pues ya puedes Crear tu nivel Lo único malo También es que Pues esa creación De niveles Solamente se puede utilizar Se pueden jugar Se pueden jugar En modo local Puedes usar el Amiibo Para llevar tu nivel creado A otra consola Con otro amigo Pero pues esto Ya estaba mejor Así que subirlas Online Y disfrutar O que las personas Disfrutaran De tu creación Eso fue por lo único Lo único mal Lo único detallitos Que tiene Lins Awakening Está bastante bien Bastante decente Creo que Lins Awakening Siempre mereció Cabrón Un remake Y pues Nintendo Se lo terminó dando Probablemente Por ahí se habla Se escucha Que se vienen Los oracles El remake Los oracles Quien sabe Puede que si Puede que si Yo también lo veo Muy probable Bueno Pasamos a otro Gran título De la Nintendo Switch De la Nintendo Switch De la Nintendo Sandwich Astral Chain De Platinum Games Otro juego Que también fue anunciado Creo que en el 2019 Y salió en el 2019 También lo estaba Esperando bastante Un título Bastante bueno Cabrón Donde controlas Estas quimeras No se Por ahí Controlas Estas quimeras Que van Pues tan atadas A tu cuerpo Donde Estas quimeras Pues Hay 5 Diferentes Si no mal Recuerdo Que viene siendo El de espada El del arco El canino El del hacha Y Que otro mejor Y el de espada No voy a decir Ah Y el de puños Que a los de golpe Que ahora si Que controlas A dos personajes Que controlas La quimera Y controlas El personaje principal Eso le da Una jugabilidad Bastante Para mi Novedosa Tiene misiones Bastante buenas Una historia Bastante Decente Unos jefazos Pasados De lanza Un gran título Astral Chain Probablemente Va a haber Astral Chain 2 Así que si tienen La oportunidad De conseguir La verdad Les gustan Los juegos Pues acá Machacabotones Aunque este Es machacabotones Pero Pero también Tiene su estrategia También hay que estar Viendo Como se controla El otro personaje La quimera Para sacar Los diferentes Es como Que cuando lo dominas El juego Se pone Bastante sabroso Bastante bueno Ya saben También Platinum Game Siempre pone Ese sistema De ranqueo Cuando terminas Una misión Donde te dan Platino Te dan oro Te dan plata Bronce Depende De como hayas Ahora si Que Depende de como Te hayas desempeñado Durante la batalla Durante la misión Durante el capítulo Astral Chain Tremendo juego Y una de las mejores Joyas del 2019 Otro juego Que terminé En el 2019 A petición Del pinche José Andrés Fue Metroid Fusion Que nunca lo había terminado Lo había jugado En el mula Pobre Hace como 15 años Cabrón Y nunca lo había terminado Porque me había quedado Torado Y por ahí lo dejé Y ya nunca lo volví a retomar Así que era una espinita Que traía por ahí Clavada Y que decidí Quitarme Este En este 2019 Que pasó En el canal de Twitch Estuve terminado Metroid Fusion Que al parecer Es uno de los favoritos De mucha gente Mucha gente Diciendo Ya Rene Cuando vas a jugar A este pinche juego Es uno de mis juegos favoritos Rene Súbete la pinche serie Tú de aquí a pinche YouTube Rene Rene Te amo Rene Eres mi ídolo Y pues la verdad Haber terminado Haber terminado Quien es fanático De la saga Metroid No ha terminado Pinche Metroid Fusion Cabrón Quien verdad Quien Así que bueno Si te gustan los Metroidvania Pues Metroid Fusion Es para ti Tremendo juegazo Difícil de conseguir En su versión En su versión física Cabrón Pero pues Que lo puedes jugar En Emula Pobre En alguna consola virtual Por ahí Dale una checada Dale una oportunidad Metroid Fusion Tremendo Tremendo juegazo Pasamos a otro juego De Ichopoe Que viene siendo Cuphead Que salió En la Nintendo Switch En 2019 Una sorpresa Para muchos Cuanto salió Lo compré Para tenerlo Pues en mi consola Se espera Que la versión física De este juego Salga en este año En el 2020 Pero pues Yo ya lo tengo En la versión Así que en la versión Digital Lo tengo en computadora De hecho Cuando recién salió También lo compré En la computadora Por ahí estuve subiendo La serie En el O en mi canal En mi canal secundario Estuve subiendo La hace como dos años Y pues Aquí en YouTube Hice por ahí Un stream de Cuphead ¿No? Un juego de Dispara y corre Cabrón Con jefes Bastante difíciles Wey Un juego Con unas gráficas Bastante hermosas Y una música También pasada De Winnie Wey Cuphead Es un juego Que también No puedes dejar pasar Wey Que está en la Ichop Que nuestros amigos De Xbox Decidieron traer Para la consola De Nintendo Wey Y que si te gustan Te gusta la dificultad Te juegas Te gustan los disparos La adrenalina Que Aaron Cuphead Es un juego Que Tienes que tener Si o si Cabrón Estamos llegando Ya a los últimos Títulos Cabrón Katamari Damacy Reroll Reroll Por ahí Estoy compartiendo Algunas imágenes En lo que fue Twitter Wey Este es un Un remaster Wey Un port Del que es El juego Que salió Originalmente Para Playstation 2 De que trata De que trata Pinche juego Lo veo Y no se De que trata Bueno Katamari Damacy Nos pone En los controles De un personajillo Del príncipe El cual Tiene así Que como Una tipo Pelota Wey Llamada Katamari Wey Esa pelotita Pues lo que va Haciendo Es recoger Recoger Todas las cosas Que se va Encontrando En su camino Wey Así que a lo largo De diferentes De como 10 15 niveles Es un juego Corto Wey Pero está Bastante Entretenido Tienes que ir Recogiendo Pues así Que toda la basura Wey Todas las cosas Que te vayas Encontrando Wey Para que tu Katamari Se vaya haciendo Más grande Y más grande Hay misiones Que tienes que Hacerlo Que crezca Hasta 10 metros Otro a 15 Otro a 30 Wey Otro a Pinches 15 kilómetros O sea Tienes que recoger Bastantes cosas Wey Y te va impresionando La cantidad De cosas Que puedes agarrar Y las cosas Que puedes agarrar Wey En verdad Es un juego Bastante divertido Wey Que te lo recomiendo Tiene una buena música Wey Y les digo No es tan largo Wey Está por ahí En promoción A veces lo pone En promoción Wey Pero que No les va a decepcionar Wey Hay una misión Que me vuelve La cabeza Acaba Una misión Donde empiezas Debajo Y te empiezas Debajo De un carro Cabrón Allá al lado De las ratas Wey Y terminas La misión Ahora si que Agarrando Hasta pinche Godzilla Hasta Godzilla Se te pega En el Katamari Así que Para que lo chequen Un gran juego Katamari Damacy Reroll Para la Nintendo Switch Era exclusivo De la GameStop Pero creo que Ya lo he visto En diferentes tiendas Así que Ya ahorita Ya no Tiene un precio Se le va a hacer Cuando sale Cuando sale Un juego En una sola tienda El juego De repente Pum Hacia arriba Los pinches precios Pero Ahorita ya no Ya no Que está muy grabado Si ya está baratillo Comprenlo Jueguenlo Está bueno Divertido Bueno Otros juegos Que compré En la GameStop Que tenía rato Buscándolos Y primero 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 De primero Se lo que In of time 3D El remake De este gran título De esta tremenda Joya Para el 3DS Que pues No me ha dado La oportunidad De jugar De terminar Cabrón ¿Por qué? Pues porque No lo tenía Tenía rato Por ahí Buscándolo Y pues al fin Lo conseguí Y en cuanto lo conseguí Pues dije Sabes que Lo voy a jugar A ver que tal está Tengo rato Que no tengo El 64 Pues vamos a terminar De 3D A ver que tal Se mejoran Las gráficas Se mejoran Un poco La jugabilidad Los movimientos Del link El espacio De la segunda Pantalla Lo usas Para Ahora si que Para ver el mapa Para poner Algunos ítems También Ahí en esa pantalla Y pues seleccionarlos De forma Más rápida Obviamente Este pues No es La versión De la sangre Roja No es la De los cánticos Del nivel De fuego Pero es un Buen remake Un gran remake Creo que Me gustó bastante Este Ocarina of Time Me recordó Aquellos momentos Hermosos Que pasé Con este gran Título De Nintendo 64 Que de hecho Tengo que terminar En Nintendo 64 De nuevo Para ver Que tal No ver Que tal Que se puede decir Ocarina of Time En 3D Les digo Se ve bastante Bonito La música Está bastante Bien Wey Todo bien Todo bien Con Ocarina of Time 3D Cabrón Que pues Lo terminé También el año El año pasado Cabrón Y pues Pasamos A otro título El cual Pues es Mayorasmas 3D Que también Lo compré Junto con el Ocarina of Time Este Mayorasmas Solamente Lo había terminado Una vez Y lo terminé En su versión De Gamecube Ya saben Que en Gamecube Salió un título Un juego Donde incluía Creo que es El que traía El de promoción El de promoción De Wind Waker Y traía Este Traía El de Ocarina Traía El Celda 1 Y el 2 Creo Y Una ocasión Que me lo prestaron Y aquí Esa vez Terminé Mayorasmas Hace falta Terminarlo En el 64 Pero bueno Mayorasmas Landas Mayorasmas 3D Incluye Pues gráficamente Mejoras Incluye Algunos cambios También Hay más Hay más Bugos Donde grabar Creo que Nomás había uno Y ya se guarda Durante el día En que guardas Exactamente Antes Te regresaba Al día 1 Como siempre Que guardabas Y volvías Iniciar La partida Incluyeron Lo que es La El cuaderno De los Bombers Que eso Hace que el juego Sea un poco Más fácil Porque pues Ahí te va Escribiendo Cada una de las Situaciones Que se van Presentando Que vas Encontrando Con la gente Que vive En el pueblo O pues En todo En todo Termina ¿No? En todo Termina Y Y pues Eso Les digo Eso Como que Si lo hace Un poco Más fácil Algunos Les puede Gustar Algunos Otros No Mami La neta Pues Me da igual Ya en estos Tiempos No tengo Tanto Tiempo Para estar Investigando Encontrando Cabrón Y pues Ese cuaderno De los Bombers Pues Si me vino Haciendo Pues Un parillo Cabrón Porque pues A veces Me olvidaba Algunas cosas Que tenía que hacer A cierta hora O que es lo que Hacía este A esta hora Pues ahí Con eso Me ayudaba Un poco Pues Para Seguir avanzando En las misiones Buenas Así que En las Si las misiones Secundarias Que era pues Para conseguir Las diferentes Máscaras Ya sabes Que para sacar Así que La máscara Perrona Pues hay que Conseguir Todas Un remake En el que Yo antes Me oponía Que decía Que para que No era necesario Sacar el remake De mayoras más Mucha gente Más que nada Pinche juego Nomás lo sacaron Probablemente Porque la gente Estaba chingue 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 Que era lo que Más me molestaba A mi Pero bueno Ya pasaron Esos días Ya pasaron Esos tiempos Y ahora pues Me doy la oportunidad De jugar Creo que está Bastante bien Bastante decente Pues este remake Celda mayor Es más Para muchos El mejor Para mi Por último Tenemos Pokémon Pokémon Escudo El juego Controversial De la saga Cabrón Donde pues No incluyeron Muchos Pokémon Que para mi Pues está Bastante bien Porque le da Así que Más protagonismo A los Pokémon Nuevos Le da Más protagonismo En el Competitivo En que los Utilicen más En que todos Los equipos Por eso Así que Traigan Pokémon Nuevos Que nos Acostumbremos A nuevos Pokémon Que no Nomás Estemos Usando El pinche Charmander El pinche Boy Vas Vamos Vamos A calmarnos Wey Gráficamente El juego En ciertas zonas Cumple Wey En otras No Hasta Parece que Se ve mejor El let's go Wey Que este Cabrón En la historia La historia De Pokémon Casi Nunca son Buenas Wey Esta pues Tampoco No es Lo mejor Wey Incluyeron Lo que es La zona Salvaje Wey Donde pues Puedes ver A los Pokémon Por ahí Caminando Puedes ver A muchas Personas De diferentes Consolas Por ahí También Atrapando Pokémon Está bastante Bien Está bastante Decente Wey En total Son 400 Pokémon Para Completar La Pokédex De hecho Antes De acabar El año Termine Completando La Pokédex De este Título De hecho Y ando Armando Apera Mi equipo Mi equipo Perrón Para el Competitivo Wey Tenemos Así que Los poderes Gigantamax Donde tu Pokémon Se hace Gigante Y tiene Ataques Pues más Fuertes La Vida Tiene Más Defensa Etcétera Etcétera Que pues Eso le da Una Un vistazo Diferente A lo que Es el Competitivo Wey También De este Título Creo Que es Un juego Bastante Aceptable De Pokémon No No creo Que sea El mejor Pokémon Que ha Vido O Ha Existido Pero Creo Que está Bastante Bien Hasta Te Tiene Seguir Jugándolo Seguir Pues Dándome La Madre Con Las Personas En Pokémon Pokémon Shield Wey Echenle Un Vistazo Wey Y Ya Me Dicen Ustedes Si les Gusto O no Les Gusto Y Pues Bueno Ya Con Eso Último Llegamos Al Final De Este Video Espero Les Haya Gustado Wey Esos Fueron Todos Los Juegos Que Terminé En Total Fueron 21 Ahí Ustedes Comenten Pues Los Juegos Que Terminaron En 2019 Cabrón Cuáles Fueron Cuántos Fueron Y Que Esperan Terminar El Año En El 2020 Ya Veremos Si El Siguiente Año Pues Hacemos Otro Video De Estos Terminando O Contándoles Los Juegos Que Terminé En 2020 Planeo Romper El Récord De Juegos Terminados Del Renegado Que Voy Por Treinta Voy Por Treinta Así Que Bueno Si Ha Gostado El Video Dejen Sus Comentarios Quédense Para Más Nos Vemos En Siguiente Video Del Renegado Así Que Saludos Y Chau Chau